¡Ay, muy bien! Gracias, 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 gracias. Iba a hablar italiano. Dios, soprattutto. Voy a volver a entrar porque a la segunda recién aparece tu chat. No sé por qué este es un es medio raro. Muy bien, ya está. Sí, ahora sí veo tu chat. Bien, comencemos, Chukis. Muy bien. Cifra terminal. Es la última cifra en toda suma, multiplicación o lo que fuera. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? La parte final. Conceptos básicos y sumas terminales notables. Vamos con la cifra terminal. Esto lo desarrolló para variar Gauss, ¿ya? Para variar. Aunque por ahí me han dicho Gaussito, ¿no? Gracias. Bien, por ejemplo, Gauss logró determinar cuando tenía más o menos 5 años. Que si yo quiero saber en qué cifra termina una suma, solo basta con sumar las últimas cifras de lo sumando, ¿ya? 5 y 3, eso termina en 8. Bastante sencillo. Si tengo una resta, basta con restar las últimas cifras del minuendo con el sustraendo y me da la última cifra de la diferencia, resto, ¿no? Resta, diferencia, exceso, como quieras llamarlo. En la multiplicación, ¿qué es lo que más se usa también? Para saber en qué cifra termina la multiplicación, basta con multiplicar la última cifra del multiplicando con la última cifra del multiplicador. Y esto se ve en las potencias, porque si usted ve, 7 a la cuarta es 7, por 7, por 7 y por 7. Y 7 por 7 es un número que termina en 7, por un número que termina en 7, 7 por 7 termina en 9, 49. Y un número que termina en 9, por un número que termina en 7, ¿cierto? 9 por 7 es 63, termina en 3. Un número que termina en 3, por un número que termina en 7. 7 por 3, 21, termina en 1. Esa es la base de la cifra terminal. Pero no creo que nadie haga eso, ¿cierto? Muy bien, acá tenemos a mi perrito, bastante sorprendido. Y ahora sí, para continuar, vamos a compartir un Open Board, ¿ya? Voy a abrir el archivo para ustedes creado. Y vamos con un poquitico más. Ahora pasamos a las cifras terminales notables. Y vamos a compartir. Muy bien, compartimos a Cua. Ahí está, perfecto. Por favor, se ve, me confirma. A ver, correcto. Acá vamos a poner ya como, para que quede, igual que hicimos en sumas notables, ¿te acuerdas? Recuerde, un número par más un número par siempre te da un par. Por ejemplo, no sé, 6 y 8, ambos son pares, la respuesta es un par. Un par más un impar te da un par. Por ejemplo, no sé, 7 y 3, ambos son impares y la sumas par. Un par más un impar te da un impar. Y un impar más un par siempre te da un impar. Por ejemplo, no sé, 7 y le ponemos un par. 10. 17 es impar. Perfecto. En el caso de la multiplicación, un par por un par por un par por un par n veces te da un par. Porque un par por un par te da un par y por otro par te da un par y por otro par te da un par. Sin embargo, no es impares. Un impar por un impar te da un impar. Por un impar te da un impar. Por un impar te da un impar. Y por un impar siempre te da un impar. ¿Es en serio, profe, really? Sí, por ejemplo, uno por tres, ambos son impares. Eso te da cinco. Tres, ¿no? Y por cinco, quince, ¿no? Impar por impar por impar te da impar. ¿Quedó claro, chiquis? Muy bien, borramos. Lo otro que es súper importante para efectos específicamente de lo que es agraria es estos cuatro que van acá. Fíjate tú. Número que termina en cero a cualquier exponente. Número que termina en uno a cualquier exponente. Número que termina en seis a cualquier exponente. Número que termina en cinco a cualquier exponente. Siempre termina en lo mismo. Siempre termina en cero, siempre termina en uno, siempre termina en seis, siempre termina en cinco. Ojo, sin importar el exponente. ¿Quedó claro, por favor? Correcto. Muy bien. Si usted gusta, no sé, le podemos poner un ejemplillo No sé, por ejemplo, le ponemos para el 6 Que es el más común, ¿no? Le ponemos 6, 4, 6 No sé Elevado a la 94 ¿En qué termina eso? Obvio, profe, eso va a terminar en 6 Porque no importa qué número sea Lo que importa es en qué termina Ahí está, por ejemplo, analizamos en qué termina Esto termina en 6 Profe, el exponente, el exponente puede ser el número que usted quiera Entonces, esto, sin importar que sea Cualquier número que termine en 6 Elevado a cualquier exponente, termina en 6 De todos estos casos, jóvenes Hay otro muy curioso que vino como parte de un examen de agraria ¿No? Que era 5 5 5 Elevado a la 5 5 Creo que esto es obvio, ¿no? No importa qué número sea Lo que importa es que este número termine en 5 Y no importa el exponente, quien sea Cualquier número que termine en 5 Elevado a cualquier exponente Siempre necesaria y absolutamente Terminará en 5 En 5 Listo De estos casos, jóvenes Sí tengo que hacerles una observación ¿No? Una observación En cuanto a tres números bastante peculiares El número que termina en 5 cuando está al cuadrado El 625 cuando está a cualquier potencia Y el 375 cuando está en cualquier potencia Un número que termina en 5 Específicamente al cuadrado Y para ser sinceros A cualquier potencia Ya no solamente sabes una cifra Puedes conocer Las dos cifras O sea, las dos cifras Y es más Para el 625 elevado a cualquier exponente No solamente conoces dos cifras Conoces tres cifras Y este es otro número muy importante Para el 376 elevado a cualquier exponente Siempre determina en 376 Y tenga mucho cuidado con eso Ojo Tenga mucho cuidado con eso Ya Creo que hay uno en la separata Con el 625 Así que voy a trabajar con el 376 ¿No? Me parece que el número era así 376 A la 376 Elevado A la 4000 Algo humanamente imposible de hacer ¿No? A mano Y con calculador Inclusive Porque es muy grande Si usted analiza La cifra Termina en 376 No importa el exponente Pero espérate Ahorita Guillermo Eso está en el otro En el otro grupo No te preocupes Voy a tomar nota De lo que usted me dice ¿Ya, hijo? ¿Sí, hijo? Ya está Ahorita lo ponemos como ejemplo ¿Está bien, Guillermito? ¿Sí? Sí, Quesada, Vilma Para el efecto Voy a terminar esto Y le indico eso ¿Ya está bien? Un ratito, por favor Buenas, gracias por participar Me da gusto que estén ahí Porque me da gusto Que no me ignoren A la que feo Por favor Tenga cuidado con esto Esto es muy importante Como dijo la niña En realidad Un número que termina en 5 Elevado no solamente al 2 Que es el que ha venido Sino a cualquier potencia par Siempre termina en dos cifras En este caso 25 Bien, para el otro Que usted dice, jovencito Es este El siguiente caso Es este Por ejemplo Recién estamos haciendo Las sumas notables Pues espérate, pues no Me han pedido que haga teoría Así que con mucho gusto Bien Por ejemplo Un número que termina en 4 Elevado a una potencia par Y un número que termina en 4 Elevado a una potencia impar Por ejemplo No sé 424 Elevado a la 91 Por ejemplo Que es impar Y acá ponemos Y acá ponemos 664 Que es un número Que termina en 4 Elevado a la 100 Yo creo que usted Se da cuenta Rápidamente Que 91 Es impar Y cuando el exponente Es impar Entonces Es diferente aquí Por ejemplo Aquí está elevado a la 100 Y ambos son números Que terminan en 4 Estamos de acuerdo Ambos son números Que terminan en 4 Entonces Creo que aquí No va a haber inconveniente Vamos a ponerlo con rojo Ya que hemos trabajado Con rojo Este es un número Hijo Que termina en cuanto Un número Que termina en 4 Lo hago a una potencia impar Siempre termina en 4 Y un número Que termina en 4 Elevado a una potencia impar Siempre termina en 6 Lo propio pasa para el 9 El 9 elevado a una potencia impar Y el 9 elevado a una potencia impar Por ejemplo Le podemos poner un ejemplito Por ahí ¿Cierto? Muy bien No se olviden apagar su micrófono Después de opinar A veces lo dejan prendido Bien Por ejemplo Esto Podemos decirlo como 109 No sé Que termina en 9 Estoy poniendo cualquier número Le voy a una potencia impar Elevado a 400 Correcto Un número que termina en 9 Y acá le ponemos el que vino en admisión El 999 Elevado a la 9 9 Siempre le gusta poner esas formas Media raras ¿No? Como que son simétricas A propósito Porque la verdad es que no te importa mucho Lo que importa es que esto termine en 9 Lo que importa es que esto termine en 9 Y lo que importa es que él es par A todas luces Porque termina en 0 Y él es en par Y todo número que termine en 9 Elevado a una potencia par Esto necesariamente con rojito Vamos a hacerlo Para que quede homogéneo Igual que el otro Termina necesariamente en 1 Puedo saber la última cifra terminal En algunos casos muy peculiares Puedo saber las dos o las tres últimas cifras Esto está en el impar 999 es impar Termina en 9 A la pregunta que me hizo Este jovencito Este Guillermo Guillermo Tú te refieres a estos cuatro Le dicen los cuatro jinetes de Gauss Porque Gauss Al empezar a estudiar estos Descubrió algo Que se llama resto potencial Lo que usted ve en aritmética Como resto potencial Que también A partir de ello Se utiliza El famoso gaussiano En honor a Gauss Todo número que termina en estos valores Que son muy importantes 2 3 7 Y 8 Elevado ¿Qué significa esto? Elevado a la qué cosa? ¿Qué significa 4 con su bolita? Múltiplo de 4 A un múltiplo de 4 Siempre terminan en 6 1 1 Y 6 Esa es la mnemotecnia Gauss 6 1 1 6 Ahora Jovencitos Por favor Por sus profundos conocimientos Por sus extraordinarios conocimientos De aritmética Usted sabe que un número Es múltiplo de 4 ¿Cuándo? A ver chicos Acá le voy a poner la observación Cuando un número Es múltiplo de 4 Por favor Cuando un número Uy Cuando un número Es múltiplo de 4 Cuando sus dos últimas cifras Son múltiplo de 4 Y también ¿Cuándo? Muy bien Excelente Excelente tu observación Pero no solamente eso Son dos condiciones Cuando sus últimas cifras Son múltiplo de 4 Eso es extraordinario Es excelente Es un muy buen Este aporte Pero También hay un caso más ¿Cuándo hijo? Vamos Lo voy a poner aquí Con rojito Para matizar esta esquina No te olvides Que un número Un número cualquiera Un número es múltiplo de 4 Básicamente en dos condiciones Cuando el número Analizo sus dos últimas cifras Y las dos últimas cifras Son un múltiplo de 4 ¿Cierto? Pero también no te olvides Cuando Son ceros Exacto Muy bien Cuando las dos últimas cifras Son ceros Esas son las dos condiciones Más importantes Para la divisibilidad Por 4 Cuando las dos últimas cifras Son ceros Bien Espero que le haya quedado claro Vamos a poner una nube verde Y ahora sí Vamos a las aplicaciones Entonces Para saber si es múltiplo de 4 No importa ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso más fácil? O más utilizado Justo el que dijo Guillermo Me parece muy buena tu observación Y si promedio lo puso Es porque ha venido en la pre O ha venido en admisión Bien Por ejemplo Le pongo el 7 Perdón Disculpe Le pongo con azul Que se ve Si distinguen mejor El 7 7 7 Y lo van a elevar Al 7 7 8 Y 8 Primero Usted es muy ya Y le dice Profesor Este es un número Que termina en 7 Independientemente En quien esté adelante ¿Estamos o no? Y es más Para que sea más chulo Lo voy a poner así Lo voy a modificar Para que sea más simétrico Porque le gusta mucho La simetría Agraria Entonces le voy a poner acá El número al revés Le voy a poner Un 8 8 7 A la 7 7 8 Entonces La base Es un número Que termina en Que termina En 7 Entonces estoy frente A este caso ¿Cierto? Estoy frente a ese caso Ahora El exponente O sea Mi amigo Que está acá Usted analiza Como dijo El compañero Profe Voy a analizar Las dos últimas cifras Y las dos últimas cifras Tienen cuarta Porque 88 Tiene cuarta Si las dos últimas cifras Tienen cuarta Entonces Todo el exponente Es un múltiplo de 4 Entonces esto califica ¿Cierto? Perfectamente Para ser La propiedad La respuesta De esto ¿En qué termina hijo? Termina en 1 Seguro Esa era tu pregunta Guillermo ¿Estamos de acuerdo o no? Sí Ahora ¿Qué pasa? Y esta es la pregunta Que no me han hecho ¿Qué pasa si por ejemplo El número No es múltiplo De 4 Perfecto También puedes aplicar Gaussiano ¿No? Pero por ejemplo Fíjese usted Vamos a poner acá 2017 Elevado A la 43 En este caso Jovencitos Creo que usted Se percata De que no hay problema Porque también Está en 7 Pero en cuanto Al exponente Debo tratar De convertirlo A 2 Donde 1 Si tenga 4 ¿Estamos de acuerdo? Entonces creo que usted Habilmente Saca el 40 Que es el múltiplo De 4 Más cercano Al número ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Para qué hace eso Propio? Hago eso Para poder darle La forma que necesito ¿Cierto? Para poder darle La forma Que necesito Entonces ¿Cuándo va a hacer usted esto? Cuando en estos casos No tengas ¿Qué cosa? Un múltiplo De 4 Perfecto Entonces usted ¿Qué hace? Dice Profe Esto sería 2017 Porque la suma De exponentes Vino de una multiplicación ¿Cierto? Donde las bases Sean iguales Entonces El primero No es un problema ¿Cierto chicos? ¿Por qué? Porque eso termina En 7 Y esto es un múltiplo De 4 Entonces Todo esto ¿En cuánto termina Hijo? Todo esto Termina en 1 Profe ¿Cómo va a hacer esto? Esto usted lo va a hacer De manera manual Porque esto es un número Que termina en 7 ¿En este sector? Claro Por un número Que termina en 7 Por un número Se hace manual ¿Cierto? O sea Cuando no calce Lo tienes que hacer manual No tienes por qué Hacerte bolas También Porque un número Que termina en 7 Al cubo Es un número Que termina en 7 Por un número Que termina en 7 Espérate disculpa Vamos a ponerlo Bien bonito Para que la foto No salga horrible Un número Que termina en 7 Por un número Que termina en 7 Por un número Que termina en 7 Y habíamos quedado En que 7 Por 7 Es 49 Esto termina en 9 Y claro Usted también Lo puede hacer mentalmente Pero estoy asumiendo Que algunos Tal vez ese día Que estuve En la clase Que se hizo No estuvo presente 9 por 7 Es 60 Y al final Todo esto ¿Cómo quedaría? Quería un número Que termina en 1 Por un número Que termina en 3 ¿Cierto? ¿Y eso en cuánto termina Chicos? 3 Termina en 3 Al final De toda esta historia Todo esto Termina simplemente En 3 ¿Me entendió? Por favor ¿Estamos de acuerdo? Entonces Aquí conocemos A los llamados 4 jinetes de Gauss Los que están En múltiplo de 4 Profesor ¿Hay más Hay más cifras Terminales notables? Sí hijo ¿Pero vienen? No Esto es todo Lo que viene Agrae No se olviden Por favor Me importan mucho Estos dos Este de aquí Y este Que son los únicos Que tienen 3 cifras Inducibles ¿Estamos de acuerdo? Perfecto Dicho esto Por favor Lo dejamos ahí Se lo voy a enviar Para que lo tenga Por favor Para que lo tenga presente Y ahora sí Pasamos a la Cepa Si no hay ninguna Observación Ya le voy a enviar Este Este open box Para que lo tenga Y ahora Para que la clase Sea más dinámica Vamos a avanzar Con pizarra tradicional Muy bien No se olvide Que se le va a enviar Toda la información Que se le ha dicho No se preocupe Venga Ahora sí Terminemos el capítulo Por favor Ahora terminamos Sí o sí Este capítulo Solamente nos faltarían Dos capítulos Para terminar La primera parte del libro Que sería combinatoria Y el otro es Este Me parece que Operaciones matemáticas De ahí solo vienen Cuatro temas Y tenemos Todo marzo Para hacerlo El E Es menor Que 8 Entonces el E Podría ser No sé Podría ser 0 1 2 3 4 5 6 Y 7 Porque son numerales Y como no me dice En qué base está Debo asumir Que estoy trabajando En base En base a 10 Ustedes saben Que a mí no me gusta Hacer esto Me gusta Ponerlo Como Como formas Entonces Voy a poner Uno encima del otro ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo Así te parece Ponemos acá 6 Y le ponemos A la S Un cuadrado Te parece A la E Que te parece Un triángulo Porque deben ser Diferentes Si las letras Son diferentes Los valores Son diferentes Aquí la E Sería un cuadrado Lo repito Y la I Que es un círculo Como voy a sumar 6 más 6 Entonces Se va a sumar Las mismas formas Que son diferentes Que son diferentes ¿Cierto? Que son diferentes ¿Estamos de acuerdo? Sí Acá te trazo Tu raya Muy bien Y la única letra Que se repite Es la E Y la E Es un triángulo Así que le voy a poner Un triángulo ¿Por qué pone figuras? Es que puedo poner Un valor adentro Si pongo la letra Voy a tener que poner El costado encima Y se puede confundir Acá le cambio forma ¿No? No sé Acá le pondré Pues un hexágono Acá le pondré Un rombo Y si ya no quiero dibujar más Porque acá una nube Nube luz Y para que no te olvides Él es D Él es O Él es C Y él es E Esto no es inducción Esto es D-du-c-ión D-du-c-ión ¿Estamos de acuerdo chicos o no? ¿Están ahí por favor? ¿Me confirman si están ahí? Hola Sí profesor Sí profesor Ahora ¿Cuál sería el error? Comenzar a tantear aquí Hay demasiados valores Es un distractor Yo creo que comenzaría acá Papi Porque ese podría ser cero Sí Podría ser cero Podría ser uno Podría ser dos Podría ser tres Podría ser cuatro Podría ser cinco No profe Cinco no puede ser ¿Por qué cinco no puede ser? Porque si fuera cinco Más cinco Aquí Sería diez Y habría una cifra más acá Y esto es una sola cifra Profe Y si fuera cero Si fuera cero 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 Y acá no podría ser cero Porque si fuera cero Esta cifra no existiría Entonces tampoco puede ser cero ¿Me entiende? Entonces vas probando Uno 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 Dos Este dos Dos Se repite No Entonces el valor ¿Cuál es? Creo que Tampoco es Ni uno Ni dos Creo que el valor es Tres Tres Y tres Seis Si esto es tres Esto es tres Y tres Y si este es seis Esto es seis Y esto es seis Pero seis más seis Es Doce Llevo uno Tres más tres Seis más uno Siete Menos mal Porque si acá salía seis No podían ser Porque las figuras ¿Cómo son? Las figuras son Diferentes Y mira Este es un distractor Estoy dentro del rango Va Listo Profesor Acá podría ser cero Si fuera cero cero Tendría que ser cero Y no pueden ser los tres igual Profes Si fuera uno Sería uno Y uno Y acá sería dos Pero no puede ser dos Porque el dos es el rombo Y tampoco puede ser dos Porque el dos es el rombo Tampoco puede ser tres Porque el tres es el cuadrado Entonces ¿Cuál es el único valor que queda? De los que quedan Dime si el primer valor Claro Papi Cuatro más Cuatro Y esto es ocho Y el ocho no está considerado Y el problema terminó Entonces ¿Con qué dato he comenzado? He comenzado con el dato Que más se repite Y el dato que más se repite Es el cuadrado Porque va por adelante Y va por atrás No lo que me dice el dato Sino lo que yo veo De donde me puedo aprovechar ¿Me entendió? ¿Sí? Y esto ha terminado Emocionado Con lágrimas En los ojos ¿Qué me piden? Me piden dioses Me piden Dios Con C Su plural Ahí está Dios Muy bien Y aquí solamente Me queda Reemplazar ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde está la D? La D es 7 ¿Dónde está la I? La I es 4 ¿Dónde está la O, papi? La O es 2 No La O es A ver, ya me quemé ya Sí, la O es 2 La O es el rombito, ¿no? Le voy a poner su peinado Ya está La C es 8 La E de enano es 6 Y la S de Sapo Ahí está tu enamorado 3 ¿Alguien me podría ayudar con la suma, por favor? Gracias, Alexandra Gracias Confío en ti Pobre de ti nomás Si no sale 30 Te linchamos en mancha Tenemos un linchamiento virtual Perfecto Sí, yo creo que sí Muy bien Te has ganado, Alexandra Por tu rapidez La primera carita feliz del día Ahí está Toma Recibela ¿Aquí eres clase de ballet? Ay, ya me quieres ver en tutu Y rosadito Todavía ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué marisco? Muy bien Ya está 13 Ah, en privado ¿Quieres? ¿Qué pasa con usted? Bien, voy a sacar foto ¿Están de acuerdo algún este? Por supuesto este Melende Por supuesto Correcto, correcto Sí, dice Ajá Ah, ya, porque para no estar probando Para ahorrar tiempo Puedes probar con el 1 Y se repite uno de los valores Pruebes con el 2 Y se repite Lo he pasado de frente a 3 Porque como ya entendiste la idea Para no perder mucho tiempo Y avanzar más ejercicios ¿Me entendió este Guillermito? ¿Sí? Ya está Muy bien Voy a sacar foto Voy a limpiar la cámara Y tomar alcohol ¿Entendió Guillermo? Sí, confirme por favor Una vez que te diste la idea Ya me fui directo al grano Para no perder el tiempo Para no ser show Confirme Ah, no quieres confirmar Ah, te resistes Ah, rebelde eres ¿Está bien Guillermo? ¿Sí? Todo bien Todo bien Todo bien Bien, vamos a la siguiente La siguiente más fácil ¿Quién es la granaria? Ah, la que monte Bien Bien Vamos a la 13 Por favor Chukis Correcto Muy bien Está en la relación De las cifras Terminales notables Que le dice o no Le dije, ¿no? Un número que termina en 625 Elevado a cualquier número ¿En cuánto termina? En 625 Entonces estamos Ya sabemos Que es una cifra terminal notable Y sería Y sería 1 625 Que está la 1 Que no se pone 2 625 al cuadrado 3 625 al cubo Más 21 625 a la 21 Y esa cosa Me da las 3 Exacto Con lágrimas En los ojos Ahí está Don't cry Don't cry Ahora Analyze, analyze, analyze 625 625 625 Profe El exponente Me llega al shopping Al shopping center ¿Cierto? Pero ¿Y por qué lo dan? Debe tener utilidad Y la tiene Porque cuando acá es 1 Acá es 1 Acá es 2 Acá es 2 Acá es 3 Acá es 3 Acá es 21 Y creo que ustedes Brillantes jóvenes Se han dado cuenta De algo ¿De qué se han dado cuenta Chukis? De que son Hay 21 sumondos Exacto Muy bien Muy bien Pequeña Lébano, ¿no? Que acaba de ganar Tu carita feliz Con lágrimas en los ojos Ahí está Excelente Muy bien Tranquila Pues ¿Qué te digo? Genio ¿Qué te digo? Maricurí Ala Entonces Esto no importa ¿Cierto? Siempre termina Sin explotar el exponente En 625 Y ve que importante Es conocer Las cifras terminales Notables ¿Cuántos son? 21 Sumando Con ese Proje Porque es plural Entonces Por lo tanto Luego Se coge Se colige Se emana Se infiere Que esto será ¿Qué cosa? Un número que termina En 625 Tiqui 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 625 Tiqui 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 625 Tiqui Y lo vas a sumarse ¿No? Hasta otro 625 Y acá No hay mayor inconveniente ¿Cierto? Te trazo Tu raya Muy bien ¿Y cuánto será acá? 21 Sumandos O sea Que es más fácil Porque vas a sumar 21 veces celsius ¿No? Y 21 Por 5 Sería 105 ¿No? ¿Qué haces para ti? Pones el 5 Y llevas el 10 Todo esto Azul Así como mis ojos Sino que por la cámara No se distingue ¿No? Se ven negros 21 por 2 Sería 42 Más 10 52 Pongo el 2 Llego el 5 ¿Cierto? Chichi Y acá sería 666 Así como tu número De nacimiento 666 Entonces sería 6 por 21 Que sería 126 ¿No? Esto sería 126 más 5 131 Pongo el 1 Emocionados Con lágrimas En los ojos Ahora sí Literal Esto es A Esto es B Y esto es C Entonces Por lo tanto Siempre se pone al final ¿No? Vamos a pasarle mejor Entonces Aquí decimos Por lo tanto ¿Qué cosa te piden Galán? Lo que te piden Es A más B más C ¿Cierto? O sea 1 Más 2 Más 5 Elevado al Cuadrado Esto es 8 ¿Sí o no? Y 8 al cuadrado A ver Impresionante En grupo Tu CIA 64 Ahí está Cómputo general Ahí está Ala ¿Qué? Montse ¿Quedó claro por favor? Ve que importante Es conocer Las cifras terminales Notables Ahora les voy a enviar Todo lo que he hecho En los cuadros Que he hecho Para que lo tengan Amor de respaldo ¿Está bien? Bien Pregunta 14 Voy a sacar fotos Si no hay preguntas Si no hay preguntas Sacamos fotos Preguntas chukis ¿Todo bien chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto Muy bien Vamos a verificar Que tu foto Este bien chula Ah Que buena foto Hoy día La cámara está muy Tranquila Muy colaborativa Porque hay días Que se pone la bandida Pero de un humor Que no me quiere sacar fotos ¿No? ¿Por qué las mujeres Son así? Porque es la cámara No es el cámara Es la cámara Pero sé que es mujer ¿Qué pasa profe? Ala que feo Es que nunca las entiendo Llora cuando están tristes Llora cuando están alegres También ¿Quién las entiende? Eso está atenta Ustedes nada más Ustedes nada más No se entienden ¿Ha visto? Al toque salto Azo Lucía ¿Vas a postular también Cateosca? ¿Quieres estudiar Otra carrera más? ¿Usted cree profe? No, me da miedo Me puedo enamorar En la universidad Por favor Estás cachorra todavía Tienes para hacer Lo que tú quieres Me puede enamorar Profe De alguien Es normal pues Ya Quien no cuida su ¿No? Su auto Se lo pueden llevar Pues Pero está bien Uno puede tener Cuatro o cinco carreras No hay roche con eso ¿Sí o no? Se estudia toda la vida Obvio profe Uno puede tener Uno, dos, tres, cuatro Donde sea Oye, ¿qué? Habla bien Cateuca Te estoy grabando Te estoy grabando Profe, carrera Ah, ya especifica Cuidado Te estoy grabando Ya se preocupó Ya se preocupó Ahora lo subo al face Ahora lo subo al face Por la boca Muere el pesa Y también Lo que sí me dio pena Fue la ministra ¿No? Cómo me he decepcionado Completamente Uno puede construir Una relación de amistad Una relación Personal De muchos años Y con una mentira Se elimina todo De qué Qué fuerte ¿No? Qué fuerte Muy bien Acá se puede tantear Pero no creo que nadie Quiera hacer eso ¿No? Para estos problemas Es más fácil Una estrategia Un método ¿No? Voy a sumar Miembro a miembro Esto es 12N Más 23N 12 más 23 ¿Qué sería? 35N ¿Cierto? Suma 8 y 2 10 Llevo 1 8 y 5 13 Y 1 14 Llevo 1 6 y 6 12 Y 1 13 Verifique por favor ¿Estamos de acuerdo? 10 Llevo 1 8 13 14 Llevo 1 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No Para que Perfecto Perfecto Muy bien Sigamos Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que quiero? Profe Lo que quiero es ingresar No, no, no Acá salvaje ¿Quién es acá? Acá lo que quiero Es llegar A A N por 105 O sea Lo que quiero N por 105 Ah Por si acaso N No tiene una cifra N tiene varias cifras Por la cantidad que sale Bueno N es un número De varias cifras Creo que eso es obvio ¿No? Entonces será 35 veces Y creo que cosa 105 veces el valor No importa si va adelante o detrás Es lo mismo Y en qué termina Profesor Pero 35 y 105 Se relacionan Porque 105 es múltiplo de 35 ¿Cómo? Por 3 Pues ¿Es en serio, profe? Sí Y por 3 Si multiplico en ambos lados No pasa nada ¿Sí? ¿Y esto qué sería? Esto sería 105 N 3 por 0 0 3 por 4 12 Llevo 1 3 por 3 No me viene Quedaba 10 No le voy a poner 10 Porque no sé Cuál es el otro valor Así que lo dejo ahí Ya está Ahí quedó ¿Cierto? ¿En qué termina? En 0, 20 Claro Si usted no hace eso Te vas a me de una Fomada Porque Como yo no sé Cuántas cifras tiene El numeral N Podría ser ¿Qué cosa? ABC Entonces sería ABC Por 12 Después tiene que estar Tanteando Tanteando ¿No? Hasta 8 8, 6 Y no me parece prudente Eso ya lo hicimos En otro problema Eso ya lo hicimos ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quedó claro chicos? ¿Quedó claro el método? Eso se puede aplicar Cuando hay una relación Numérica entre ellos Si no hay relación Tienen que hacer El método tradicional ¿Estamos de acuerdo? Sí Confirmen por favor Si están de acuerdo Bien Correcto Muy bien chicos Voy a abrir un ratito La puerta Que es un calor salvaje Si les molesta El sonido del ventilador Lo apago El ventilador Está prendido Si les molesta Me avisa Bien Ah ya Aquí jóvenes Vamos a hacer una observación La palabra Cóncavo Y convexo Así como la canción De Este brasileño Este ¿Cómo se llama? Le canta la canción Cóncavo y convexo Creo que no es de tu época ¿No? ¿Quién profe? La canción Cóncavo y convexo Este brasileño Hay un brasileño Muy antiguito Ah la que fue tu corazón No lo digo por la letra Porque hay canciones Que nunca pasan de moda Por ejemplo Para el cuadrilátero El cuadrilátero Este Cóncavo Y convexo Cóncavo Es por ejemplo No sé si ustedes Han visto un lente de contacto O un plato Ya está Un plato mejor En un plato La parte convexa Es la parte externa Y la parte cóncava Es donde va El huequito Ya Cóncavo y convexo Cóncavo y convexo ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Bueno Ese me fue también Tampoco es de mi época Pero la canción Es muy bonita Cóncavo y convexo Entonces Para polígonos jóvenes Así en sentido Práctico Los polígonos Son de dos tipos Cóncavos Y convexos Primero el convexo La chusma Le llama convexo Y no convexo ¿No? Como si usted no pudiera entender Es el hexágono tradicional Estándar El que usted conoce Como polígono regular Porque no tiene huecos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Se llama Roberto Carlos Este Cateosca Busca en YouTube Roberto Carlos La canción Cóncavo y convexo Bien Ya recordé Para el hexágono Cóncavo Cuidado con el hexágono Puede ser Por ejemplo El monocóncavo El monocóncavo Es el túnelcito Porque tiene un hueco O concavidad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Este es el hexágono Monocóncavo O simplemente Cóncavo Monocóncavo O simplemente Cóncavo Monocóncavo Monocóncavo O simplemente Cóncavo ¿Ya? ¿Sí? Monocóncavo Pero Para el cuadrilátero Solo hay Cuidado concavo ¿No? O no convexo Como lo llaman la chusma Pero Para otras figuras Hay bicóncavo O tricóncavo Este tiene bicóncavo Que es la punta de flecha Fíjese usted Tiene seis lados Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Es un hexágono Pero este es el hexágono Bicóncavo Para aquellos que les gusta Saber un poco más Tener ese plus Ya está Quedó claro El jovencito Que me dijo la diferencia Que explicara Que es cóncavo Ahora sí Dicho esto Vamos a la pregunta 15 Inmediatamente Saco foto ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro Guillermo? ¿Sí? Muy bien Hoy que bien A la primera Están saliendo las fotos Bien chulas Aunque puede salir mejor Puede salir casi perfectas Esto Última foto El convexo El convexo Es este El que está inflado El que no tiene huecos Este es un cuadro cóncavo Yo no quiero los cóncavos Y en realidad Su nombre correcto Es monocóncavo Pero como Hay uno solo No se estila Poner la palabra mono ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó? Correcto Por eso yo lo conozco Con el sol Nuyo De muchos años Sí, sí Buen profesor Excelente Fue mi profe En serio No hay Biconvexo Ven, ven, ven Ven para acá Ven Guillermo Acércate por favor Pon tu carita Acerca a la cámara Por tomar ¿Cómo va a ser Biconvexo? Es solamente Convexo Salvaje Ay, ¿por qué serán así? Ahora entiendo Por qué algunos animales Se comen a sus hijos Muy bien Entonces vamos Con la figura 1 Eso ¿Qué es lo que Te están diciendo? Que solo cuentes A los Convexos No te están pidiendo O sea, no te están pidiendo Los boomerang Los cóncavos Son los boomerang Para la figura 1 ¿Cierto? Porque si no Tal vez por eso Se han confundido No vas a encontrar Respuestas Si cuentas Todos los cuadriláteros No hay respuesta ¿Cierto? Tal vez Eso es lo que ha pasado Entonces Aquí No vas a contar De frente Creo que lo que conviene Es hacer una bonita Inducción ¿Cierto? Qué lindo Muy bien Vamos a contar Chukis Primero Los de 1 Es solamente este Bueno El de 1 Es este El rojito Ahí está Verónica Mendoza El rojito Luego Vamos a los de 2 Los de 2 Hay uno Para este lado Está bien chicos Hay uno Para este lado Y uno Para el otro lado ¿Cuánto sería? Duque Y faltaría el total Que sería el grande Ah, 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 ah Faltaría el total Si no Ahí está Con zona apunteada Ese es el profe Y los cóncavos Los cóncavos No los quieren Solo quieren Los normales ¿No? Cuatro ¿Estamos de acuerdo? Sí Ok, muy bien Vamos con lo siguiente Creo que ya Usted ya se da cuenta Porque es un trono Vamos a hacerlo de frente Primero Los grandes Uno Los dos Y el grande Tres Más Ahora vamos con los de acá Fíjate Desde aquí Hay uno Y así El extremo Dos Pero si puedo hacer eso Para este lado También para el otro Entonces sería Dos y dos Cuatro Ahora Voy a contar Desde este lado Fíjate tú Desde este lado Ya conté El de aquí Sí Pero no has contado El grande El que se va hasta el extremo Ese no ha sido contado Y si hay uno aquí Hay otro Hacia el otro lado Que sería Dos Y no hay más ¿No? Ahí queda Sería Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Yo pienso que un alumno De promedio Por la experiencia que tiene Se puede arriesgar Esto es Dos al cuadrado Lo que sí Yo no creo prudente Es hacer uno más Porque te va a tomar Demasiado tiempo Y esto es un riesgo Es un riesgo Razonable Es un riesgo Aceptable En economía Cuando usted hace una evaluación De un proyecto para negocios Siempre hay un riesgo En todo negocio Pero el riesgo Debe ser razonable Cuando es uno Dos Cuando es dos Es tres Yo pienso que es un riesgo Perfectamente razonable ¿Para cuántos piden? Lo que piden Es para la figura Para la figura Veinticinco Y como bien han dicho Por ahí Solo más uno Y esto que sería Hijo Sería Veintiséis Al Cuadrado No sé si alguien Ha operado Por favor Seiscientos Gracias Guillermo Seiscientos setenta ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Correcto Listo Siguiente Por favor Dieciséis ¿Hay alguna pregunta? Por favor Quedó claro Al clear Al clear Perfecto Ya falta poquito Para terminar Ya falta poquito Vamos a terminar justo Exacto Dieciséis Diecisiete Por favor Correcto Muy bien Voy a sacar foto Muy bien Se me ha mejorado Esa foto Está un poco borrosa Está un poco borrosa Bien Sigamos Bien Sigamos Dieciséis Ahí está Toda Mira Algunos creo que Deben estar en el rango De dieciséis Diecisiete Hasta Diecinueve Veinte Tal vez Algunos primero trabajan Para poder juntar platita Y después ponerse a estudiar Esto es raíz veinte Correcto De S9 Menos once Correcto Multiplicado Por la raíz De uno sobre veinticuatro Un veinticuatroavo ¿De quién? De ese veinticuatro más veintiséis Lo que llama la atención es ¿Por qué le quitan once? ¿Por qué le suman veintiséis? Eso tiene que salir de algún lugar Me parece que sale de acá ¿No? Hay un dato Vamos a ponerlo aquí Ya está Hay un dato El dato es de S1 a S4 Esta segunda parte está más interesante Que la primera La primera estaba muy aplicativa Con razón Quería que lo pasara rápido Pero hay que hacer todo Pues joven Yo solamente puedo poner Material adicional Cuando haya terminado Todo el material Antes no Bien Esto es 1 al cuadrado Más 3 Ah ya Creo que aquí es obvio ¿No? Esto es impar Y esto es par Y hay una relación Entre par e impar Por ejemplo La posición es impar La posición es impar Cuando es impar Fíjate Es el mismo número Y el exponente es Uno más Y el sumando acompañante Es uno más O sea Es una suerte de consecutivo De base exponente Y de exponente Claro Ya se dieron cuenta Igual para el 3 Mira que el 3 es impar Es 3 A la cuarta Más 5 El criterio es el mismo Y como ya se cumplió dos veces Es inducible Más uno Y el otro Más uno Más fácil Imposible Entonces ¿El qué será? Será 9 ¿Cierto? A la 10 Más 11 Y este 11 Se va con el menos 11 ¿No? Y esta décima Se va con el índice El exponente El exponente Se va con el índice No se dice raíz A Bien Esto quedaría de cosa Queda una raíz ¿O no? Verifique Quedaría raíz Cuando es 2 No se pone Bueno 9 Y la raíz de 9 Es 3 Y creo que ya te diste cuenta De lo que va a pasar Con el otro también Cuando es par Como este La relación también es inducible ¿Cierto? 2, 3 y 4 A ver Con azul no Con negro Es 2 Por 3 Menos 4 ¿Cierto? Y el otro es 4 por 5 Menos 6 Bastante similar ¿Cierto? Es el mismo Y también son consecutivos La multiplicación Y la resta Son iguales Es consecutiva La multiplicación Y la resta Bastante manejable Me parece Entonces ¿Qué te parece Si lo jalamos Un poquito para cuá Y esto que sería El mismo valor Que sería de cosa 24 Por 25 Menos 26 El menos 26 Ahora entiendes Porque este es más 26 Y el El 24 Se va con el 24 Y me queda el 25 Que lo voy a volver a poner Porque lo taché Por la Confusión que ha realizado ahí ¿No? Ahí está Sería No te olvides que la raíz Todavía queda De resultado final ¿Es en serio? 5 A ver 3 por 5 Vamos jóvenes Para una beca 3 por 5 Ahí está Correcto 15 Confirme Más fácil Imposible Siguiente 17 Oye Falta poquito Para terminar Exacto Muy bien Excelente Ya están mandando clave Muy bien Mande su clave Muy bien Lévano Muy bien Cancho Víctor No importa que esté mal Mande su clave Si te equivocas Te equivocaste Pues todos nos equivocamos Que levante la mano Que nunca comete un error Ese ser humano no existe Justo ayer estaba viendo Mi novela de las 10 Y Jesús dice ¿No? Que lance la primera piedra El que esté libre de pecado ¿No? Bacana El CIA Bien Vamos a sacar foto Listo Ah Muy bien A la primera salió buena foto Bien Vamos 17 Bien Ya falta poquito chicos Un poco de paciencia Sé que Me imagino que no es fácil Estar Todo el día empollando Frente de la computadora ¿No? Aparte de que los ojitos Se cansan Un alumno mío Ha adaptado su computadora O su CPU A su televisor Y se ve espectacular Me pasó el video Se ve espectacular Y sabe lo más gracioso Que ve su mamá Ve su tío Ve su hermanita Hasta la señora Que hace la limpieza Ya sabe problemas de RM O sea La señora De la limpieza Postula Te quita la vacante ¡Hala! ¡Qué feo! Te dan K1 K2 Hasta 4 te dan Ya está Esto es 1A Esto es 2B Esto es 3A Esto es 4B Creo que El principio Es el mismo Ya se está repitiendo Cuando es impar Funciona de una manera Y cuando es par Funciona de otra manera Cuando es impar Me refiero al posicional Al ordinal Cuando es impar El 1 va ahí Acompañado de A El 3 va ahí Acompañado de A Pero cuando es par El 2 va ahí Acompañado de B El 4B ¡Ah! ¿Qué? 11 Entonces El es impar Tiene que ir con A Sería 9A Pero como no conozco El valor Del numeral Tengo que ponerle su barra ¿Ya? No le puedo poner 9A Porque ustedes pueden pensar Que es 9A Ah no Es 90 y algo Esto es 2 Y este lo voy a poner aquí ¿Está bien? Sería 8B Pero no te olvides Con su barra Menos 40 Descomposición polinómica Parcial ¿No? No sé Sería 90 más A Y esto es 2 Descomposición polinómica Parcial Esto es 80 8B es 80 más B Menos 40 Esto se puede operar Sería 40 más Verifique por 2 Esto me parece Que va a botar una diofántica Sería 90 Más A Esto es 80 Más 2B El 80 que pase a restar Sería 2B Menos A Acá hay muchos valores Y te piden Cuál es el máximo valor Que puede tomar Esto es fácil Pues se puede tantear ¿Pero qué pasaría Si esto fuese 1047? Esto sería 23 Y esto sería 17 Sería extremadamente Este Extremadamente complejo ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Yo les voy a Recordar una teoría Este problema Lo tuvo Gauss A los 8 años Y dio la solución Con la famosa Sucesión cruzada De Gauss Para este No es tan importante Pero para otros Que he visto en la pre Sí Se aplica para Ecuaciones como esta ¿Cómo se llama esta ecuación? Se llama Diofántica Se llama ecuación Diofántica Hay diofántica lineal De dos variables En suma y en resta Y hay diofánticas cuadráticas Agraria nunca toma Diofánticas cuadráticas Eso es casi exclusivo De uno ¿Ya? Y se resuelve aplicando Triángulos pitagóricos Esta es más sencilla Lo voy a hacer Para que lo tenga Y después no me diga Que no le dije Porque el alumno A veces solamente Está enfocado En la clave Y no está enfocado En la forma de resolución Piensa que siempre Va a ser así Y no es así Bien Se halla los mínimos valores Hubieran pedido Mejor el mínimo Hubieran pedido mejor Pero bueno Han pedido el más ¿Cuáles son los valores Más chiquitos? Profe Dos Y cero Pero profesor cero No puede ser Sí puede ser Porque la letra A No es primera cifra Si la letra A Estuviese delante No podría ser cero Pero como está como Segunda cifra Puede ser cero Tranquilamente ¿Qué demostró Gauss? Que los coeficientes Se convierten En razones aritméticas Para hallar Las infinitas soluciones Que tiene una Diofántica La Diofántica Tiene infinitas soluciones Ojo La Diofántica Tiene infinitas soluciones Y esos coeficientes Se convierten En razones aritméticas Y se pueden hallar Todas las soluciones Posibles Una manera muy sencilla Para no estar tanteando Esto me parece Que es importante Que lo sepa Es por eso Que lo estoy haciendo Independientemente De este problema Y la razón Siempre va a ser Uno Y la razón Siempre va a ser Dos O sea Acá sería ¿Qué cosa? Tres Cuatro Cinco Seis ¿No? Acá sería Dos Cuatro Seis Ocho Verifique por favor Si está de acuerdo ¿Sí? Verifique por favor ¿Sí? Y puedo continuar ¿No? Increíble Profe Acá podría ser No sé A ver Verificamos por favor Siempre verificando Acá puede ser Ah no Acá no es ¿No? Vamos a ver Acá es cero Acá sería Cinco ¿Cierto? Para que sea Diez Menos Cero ¿Bien? Corregimos No hay otro problema Cinco Seis Siete Ocho Y nueve En realidad Solamente Están votando Los valores Enteros Porque también Hay valores Fraccionarios Y racionales Ojo Pero no hay que ser Tan exagerados Acá sería Nueve Bueno acá sería Diez ¿No? Porque es más Dos Y acá sería Diez ¿Te das cuenta Que ya no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Dime tú Porque son cifras Estamos en base Diez Y esta es la famosa Sucesión cruzada De Daos Ténganlo presente Para problemas De mayor complejidad Bien De estos ¿Cuál es el máximo Valor que toma A? Creo que está aquí ¿No? El máximo Valor que toma A Es 8 ¿Quedó claro? ¿Sí? Listo La pregunta 18 Es un clásico De novatos Pregunte Pregunte Bueno no de Agraria De San Marcos Y he visto como los chicos Entran en pánico Literal Le sudan las manos Se ponen nerviosos Su pianeta empieza a bailar Piden permiso al baño A cada rato Es bien complejo Jóvenes El alumno Comete otro error Le gusta usar calculadora En la academia Y cuando va al examen No puede operar Una suma Una resta Y ahora que no te vemos Es peor Utilizas calculadora De manera indiscriminada No haces los cálculos manuales Y en el examen Pagas el precio De eso Están advertidos A después no me digan Que no les dije Que yo hablo por hablar No, no, no Yo hablo con conocimiento De causa Si cuando estábamos En la academia física Te tenía que quitar La calculadora Imagínate ahora Estás solo Y no te puedo controlar Solo te puedo hablar Ahora es tu absoluta Responsabilidad Bien Esto es un clásico Es un clásico Sabemos que a nadie le gusta La diferencia de cuadrados El problema es que va a estar escondida ¿Cómo le diferencia de cuadrados? Algo más algo Por algo menos algo Es el primer algo al cuadrado Menos el segundo No digo a ni b Porque nada garantiza Que esté el lado del b Pero eso es una consulta Y si la resta va primero No pasa nada ¿Por qué? Porque el orden de los factores No altera el producto Y a puede ser cualquier valor Y b puede ser cualquier valor Lo que importa es la forma No los valores Eso su profesor de álgebra Se lo ha dejado muy claro Entonces Esto está escondido Esto es conocido por ustedes Es 2 a la 11 Menos 1 Porque es 2048 menos 1 Ya tengo la resta Algo menos algo ¿Qué voy a hacer? Hacer la suma Bajo el siguiente factor ¿Qué tengo acá? Una diferencia de cuadrados A menos b A más b ¿A qué es igual esto? Al cuadrado del primero Por ser esta la primera vez Lo voy a poner así En su forma original Luego ya lo voy a Sobreentender Pero es un error De cualquier profesor Asumir que el alumno sabe Algo que he aprendido Con los años también ¿No? 2 a la 22 Menos 1 Luego bajas El siguiente factor Para que lo acompañe Y se repite La misma historia Diferencia de cuadrados Algo menos algo Por algo más Por favor Los cálculos Estamos A un poco más De un mes del examen Todavía tienes tiempo Para salvarte No hagas los cálculos Con calculadora Si lo haces Vas a tener problemas En el examen Estás albertido Ya no es mi responsabilidad Sería 2 a la 22 Al cuadrado ¿Qué pasa cuando se eleva Al cuadrado dos exponentes? Se multiplican Los exponentes Entonces acá Si puedo decir Ya de frente 2 a la 44 Menos 1 Al cuadrado Que es 1 Pero creo que es obvio Decir Que este menos 1 Se va con este más 1 Y este 44 exponente Se va con el 88 Índice Y al final De esta historia ¿Qué cosa es lo que queda? Solo queda Raíz de 2 Confirme por favor Si está de acuerdo Con esa respuesta Confirme Eso es lo que Se estaba pasando La voz Muy bien Creo que Me da mucho gusto Que también entre ustedes Se ayuden Eso no me molesta Bien Alexandra le comparte A su compañero A Carlos Y Carlos también Eso me parece Es una buena Es una manera correcta De utilizar el chat En vez de utilizarlo En tonterías O de vez en cuando Una bromilla Para bajar la espuma Pero me da mucho gusto Bien por ustedes Eso es muy bueno Quien enseña Aprende el doble ¿No? Y aparte que compartes Bien Vamos a la siguiente Ya faltan 2 La otra es un refrito Ya lo hicimos Cuando hicimos El Triángulo de Nikola Tesla Y les dije Como tarea Les dejé Que Ustedes en casa Demuestren Todos los demás ¿No? El de 3 Y el de 6 Yo creo que hice el de 3 Te dejé que demostrase El de 6 Y el de 9 Voy a cambiar la foto Que está borrosa Ahí está Listo Sigamos Ya falta poco Y hemos terminado De manera formal El capítulo Ya la siguiente semana Haremos combinatoria Creo que semana y media Combinatoria Sería lo justo Pero el combinatorio Es el Antes de que No Vio la foto Muy bien Aparte que la 20 Está fácil Ah ya O le envío la foto De la 19 Y le hago la 20 Mejor ¿Sí no? Sí Ya está Sí Ya está Pero le voy a enviar Igual la foto ¿Ah? Sí Le voy a enviar Igual la foto Para que lo tenga Ya está Bueno Eso me parece Más inteligente ¿Ves? Porque no hay que No hay que Descubrir a ninguno Y la 20 Lo hago rápido Y te mando una foto Bien derechita Miren Esto es así Para ganar tiempo Lo voy a explicar Y ya de ahí usted Le voy a mandar una foto Bien derechita 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Si usted se percata Este jala, este jala así 3 y él jala 4 Él jala 3 y él jala 4 Sin embargo el último Solo jala 2 Y el penúltimo jala normal 4 O sea Él jala 3 y él jala 4 Él jala 3 y él jala 4 ¿Estamos de acuerdo? Lo otro que llama la atención Este problema Son estos Que son impares 1, 3, 5, 7 Son impares Son impares Y esto es 37 Y si él es 37 ¿Cuál es el impar Que está antes? Él es 35 A él lo voy a separar ¿Por qué? Porque él es diferente al resto Él es diferente al resto Él es como un solitario ¿Cuántos hay ahí? 1, 2 y el grande Hay 3 Sin embargo Todos los que están Para el lado Este Izquierdo Tienen ¿Qué cosa? Esta forma Tienen 1, 2, 3 Todos los que están Para el lado izquierdo Jalados hacia el lado izquierdo Tienen ¿Qué cosa? 1, 2, 3 Entonces cada uno Tiene cosa N por N más 1 Sobre 2 O sea Tienen 6 También se puede contar Al ojo ¿No? Todos los que están aquí Tienen 6, 6, 6, 6 Y todos los que están A la derecha Todos los que están A la derecha También tienen Su propia característica 1, 2, 3, 4 Esto sería N por N más 1 Sobre 2 O sea 10 Igual él ¿No? También tiene ¿Qué cosa? 1, 2, 3, 4 ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que están Para allá son 10 Todo lo que está Para aquí son 6 La pregunta ¿Y cuántos son? Mira acá 1 a la izquierda 1 a la derecha 1 a la izquierda 1 a la derecha Entonces siempre comienza Izquierda o derecha Izquierda o derecha Termina acá En derecha Y como son impares ¿Qué forma tienen los impares? 2N menos 1 Entonces ¿Cuántos son en total? 36 ¿Cuántos son? 18 Si son 18 Entonces ¿Qué logras deducir? Que hay 18 a la izquierda Que son los triángulos rojos ¿Cierto? Y también hay Los que están a la izquierda Y los que están a la derecha Que son los negros Los que están a la izquierda Son de 6 Y los que están a la derecha Son de 10 A ver Apaga tu micrófono A ver ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor Escucha un ruido Diego Bravo Apaga tu micrófono Diego Bravo Apaga Ya está Listo Siempre dices A tu hermanito Lo puede encender Entonces Como son 18 Se reparten 9 y 9 Acá sería 90 Acá ¿Cuánto sería? 54 ¿No? Acá sería 144 144 Más Estos chiquititos Que serían 3 Pero hay algo que falta Profe Falta el grande El gigante Que va desde aquí Hasta la punta ¿Y cuántos tiene él? 1, 2 3, 4 5 Y esto sería N por N más 1 Sobre 2 Y está 3 15 Y ahí están los 15 Que te faltaban 4 Y 5 9 9 Y 3 12 Llevo 1 4 1 5 Y 1 6 162 2 ¿Me entendió la idea? ¿De dónde sale el 3? Dice la nena ¿Cuál 3? ¿Este de acá? ¿Este de acá? Confirma ¿Este de acá? ¿Te refieres? Ya ¿Este sale de acá? Pues sí Mira Todo esto de aquí Tiene una raíz en medio ¿No? Hay 1, 2 Y te no vas a aplicar De decir Profesor Fórmula Fórmula Profesor N por N Más 1 Sobre 2 Te vas Te vas Esto es 3 ¿Para qué papi? Si hay 1, 2 y 3 Sale al ojo eso Profesor ¿Qué no serían 5? ¿O me estoy confundiendo? ¿Dónde 5? En la parte donde encontró 3 triángulos Porque si lo corta Antes Mamacita Esto va desde aquí Hasta arriba Ah no Pero escúchame Esto no está desde aquí Esto está hasta aquí No más Esto va desde aquí Hacia arriba El que va desde la base Hacia arriba Es el que tiene 5 ¿Lo viste? A ver la que me habló Vuelve a hablar Sí, profe Sí, ya me di cuenta Gracias ¿Te diste cuenta o no? Por eso la flechita salía de ahí No te preocupes Este es un borro Le voy a mandar una foto Bien Con colores Y todo Lo estoy haciendo Para que alcance El tiempo exacto Claro Exacto Muy bien Y la pregunta 19 También le voy a enviar la solución No se preocupe ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que todo quede completo Y no quede nada pendiente Eso Correcto Una pregunta Habla ¿Hemos visto teoría ¿Hemos visto teoría De sucesiones geométricas Con usted? No creo Porque no había Creo que no había Ningún problema Y como no había Ningún problema No lo he hecho Por eso Yo he tomado nota De todo lo que falta Y al final Cuando termine Y me quede El espacio suficiente Voy a poner una separata Complementaria Donde voy a poner Todo aquello Que no lo han hecho Ya, prefe Gracias Sí, sí Sí, sí Estoy tomando nota Y lo que ustedes También puedan sugerir A la Miss Katiuska Le escriben Y ella me lo rebota A mí a mi correo O a mi WhatsApp Para que yo tenga pendiente Qué cosas Qué cositas faltan Que ustedes consideran Y que no estén ahí Muy bien Katiuska Te los dejo Hemos terminado Todo tu